No han pasado ni 6 meses desde que salió la última versión de Batocera, Batocera 35, y ya ha salido, o está a punto de salir, ya que no sé si en el momento en el que salga este vídeo ya se habrá publicado, la nueva versión de Batocera, Batocera 36, también llamada Lunamos. Pues bien, como viene siendo habitual en el canal, en el vídeo de hoy vamos a ver la lista completa de novedades, empezando por los fixes o soluciones a problemas habituales, pasando por los cambios en el interfaz Emulation Station o en el propio Batocera y terminando por las novedades más punteras. No me enroye más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Como siempre, antes de empezar, avisar de que si ya tenéis una versión de Batocera configurada que os da todo lo que necesitáis, mi consejo personal es que no la cambiéis y si lo vais a hacer por alguna nueva característica o porque simplemente os gusta trastear, por favor, haced una copia de seguridad, para simplemente tener la posibilidad de, en caso de que no funcione como deseáis o no os dé lo que estáis buscando, poder dar un pasito atrás y recuperar lo que ya teníais. Una vez hecha esta advertencia común en todos los vídeos de novedades, ¡continuamos! El primer apartado será el correspondiente a fixes o soluciones a problemas. Como viene siendo habitual, por la parte de a la izquierda, pondré la lista completa de cambios, pero de esta sección destacaríamos. En primer lugar, corrección de arranques lentos en RPCS3 al iniciar la compilación de PPU, recordemos que RPCS3 es el emulador de PlayStation 3, corrección de los largos tiempos de arranque que ocurrían en algunos casos al utilizar Vulkan, problemas de compatibilidad de los mandos de Xbox Series S o X al conectar a una Raspberry Pi 4, o solución de problemas de lightgangs en Raspberry Pi 4 que ahora arrancan al conectarse. El segundo de los apartados que veremos en el vídeo de hoy es el apartado de actualizaciones, tanto de cores como de drivers. De la gigantesca lista de actualizaciones que vais a ir viendo por la izquierda pasaríamos a destacar, en primer lugar, la actualización de Retroarch a la versión 1.14.0 y en general una actualización de todos los cores de Libretro. También tendremos una actualización bastante importante de los drivers de NVIDIA. Por supuesto, también tendremos una actualización bastante profunda de los cores stand-alone como serían PPSSPP, 2BOX, que por cierto mencionaremos en la parte de novedades interesantes al final, PCSX2, emulador de PlayStation 2 o RPCS3, emulador de la consola PlayStation 3, entre otros. Y por último, tendremos también una actualización de los VESELS, así como los shaders de este sistema batocera. El tercero de los apartados es el correspondiente a cambios en el interfaz de Emulation Station. Básicamente son mejoras en el interfaz de usuario y en las opciones de las que disponemos en el menú base de batocera. El primero de los cambios es que el volumen de los cores de Libretro puede ser cambiado para cada juego desde Emulation Station. Se espera en un futuro poder realizar lo mismo para otros emuladores que no sean Libretro. La segunda de las características nuevas es que podremos reducir el brillo hasta el 1% en lugar del 5% como límite inferior, como se podía reducir hasta ahora. Como tercera opción, también para facilitarnos un poco la vida, tendremos que manteniendo el botón de Power durante 3 segundos se nos mostrará el menú de apagado. También tendremos un nuevo interfaz de usuario mejorado para la gestión de temas, los cuales podrán ser gestionados desde el gestor de descargas. Y por último, una gran novedad que facilita bastante el uso de Emulation Station es que podremos navegar por Emulation Station usando las Lightguns. La cuarta de las secciones que veremos serán los cambios en el propio sistema batocera. Os dejo por aquí como siempre la lista completa de cambios, de los cuales destacaríamos modos Bluetooth, tanto automático como manual, en este caso mediante el uso de una lista. Los mandos de PlayStation DS4 que ahora usan el driver HID PlayStation se mueven algunos SBC o Single Board Computers al protocolo de pantalla Wayland versión 1.29, el cual se trata de un protocolo de interfaz gráfico más eficiente. Este cambio afectará también a Raspberry Pi 4, que como contra tendrá la pérdida del emulador Redream, ya que desgraciadamente este emulador falla bajo este protocolo Wayland. Y por último, una serie de retoques generales para el uso de Sinden Lightgun, con cambios de los ajustes por defecto, el modo borde u opciones de retroceso. La quinta de las secciones es la que yo llamaría sección de añadidos en esta nueva versión de batocera. De la lista completa destacaríamos switch automático cuando una pantalla nueva se conecta o desconecta, en Emulation Station solamente cuando se conecta, la inclusión de parches para mandos clónicos tanto de Nintendo Switch como de Sony PlayStation para que funcionen en algunos casos, soporte de Lightgun tanto para Wii como para PlayStation 3 y tenemos soporte de nuevo hardware, señores. Tendríamos soporte para las placas RK3328, ROK64 y ROKCC Firefly, así como soporte para Odroid N2L y Radxa ROKP5B. Hay soporte de alguna cosilla más, pero lo veremos ahora mismo en la sección de novedades estrella. No hago más spoilers. Porque sí, señores, esta nueva versión de batocera tiene un buen número de novedades estrella, las cuales vamos a ir desgranando poco a poco. En primer lugar, tendríamos una integración mejorada de GZ Doom, motor gráfico que permitía dar una vuelta de tuerca a los clásicos Doom originales. Un poco relacionado con esta primera novedad, tendríamos la inclusión de los motores Ion Fury, a Duke 32 con el cual podremos jugar a Duke Nukem 3D y Race, con los cuales podremos emular First Person Shooters clásicos. Otra de las novedades es la inclusión de nuevas opciones en Apple II, con joysticks y modelos alternativos, así como soporte de imágenes de discos duros. En cuarto lugar, tendríamos la posibilidad de jugar a juegos de Windows 95 o Windows 98 a través de Dustbox Pure, lo que nos abre un abanico brutal de juegos retro que poder disfrutar. También tendríamos la inclusión de WebAssembly Fantasy Console para PCs de 64 bits. Otra de las novedades será la inclusión del motor de juegos de lucha Ikemen Go para ordenadores de 64 bits, lo que nos proporciona bastante variedad a la hora de jugar a distintos juegos de lucha. También tendríamos una nueva plataforma a emular en este Batocera 36, y es que tenemos la inclusión del emulador Xenia para la consola Xbox 360. Es cierto que ya la teníamos, por ejemplo, en Retrobat, pero por fin aterriza en este sistema Batocera. Y otra nueva plataforma que también aterriza en Batocera es PlayStation Vita, de la mano del emulador Vita 3K, consiguiendo de esta manera expandir las posibilidades de emulación de nuestro sistema. Ya nos vamos acercando al final. Respecto a la integración de las Lightgangs en nuestro sistema Batocera, tendremos una mejora tremenda en el apartado de calibración, teniendo opciones de precalibración para diversas arcades como Adobe Wave, Naomi, MAME, LR MAME, LR MAME 2003 Plus, Model 2, Model 3, así como para la consola Wii. Como penúltima novedad estrella tendríamos el cambio de Cemu a su versión de Linux nativa, lo que conlleva una mejora tremenda en cuanto al rendimiento de este emulador. Además hay un fix para la configuración de mandos bajo este emulador. Y como última característica estrella dejamos lo mejor para el final, y es que al fin tenemos soporte de Steam Deck en Batocera, tras infinidad de pruebas. Un must be u obligado que debía llegar a este sistema. Pues esto sería todo el abanico de novedades que trae este nuevo Batocera 36 Luna Mod. Si hacemos balance destacaríamos en primer lugar evidentemente la inclusión de Steam Deck entre los dispositivos con soporte, la mejora importante en cuanto al soporte de las Light Ganks tanto en la calibración como en soporte para nuevos tipos de pistola, la llegada de las plataformas PS Vita y Xbox 360 por supuesto, así como la inclusión de varios motores para poder jugar a FPS clásicos, y por último el cambio del protocolo gráfico de varios single board computers a Wayland. Espero que este vídeo corto con las novedades de Batocera 36 te haya sido de utilidad, si fuera es el caso por favor deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo, y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Así que ya sabes, si la labor de este canal te parece de utilidad, puedes hacerte mecenas o utilizar el Supergracias. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotolovers!